¿Cómo reemplazar a Maradona? Me parece que es un disparate. Hay agresiones que son terriblemente malintencionadas y le dan dos fechas. Y esto es verbal. Que le hagan hacer trabajo como una... Que manden a trabajar en algún lugar, pero que no lo saquen de la cancha. Me parece demasiado cuatro fechas. Claro. Ahora, con los jugadores que tiene Argentina, ¿hay material para hacer un esquema de juego? Sí, yo creo que tiene 500 jugadores acá y 150 en Europa para buscar 20. Así que si no lo tenemos nosotros, no sé quién lo puede tener, ¿no? Creo que Argentina tiene futbolista para hacer una selección competitiva y con las máximas aspiraciones. Ahora, claro, tener a Messi siempre es un club. No, no jugó bien, no jugó bien en Argentina. Está con un peso... Tiene una confusión entre jugar y ganar que termina ganando por... Casi te diría por el azar, que existe siempre. Después de este partido con Bolivia, el entrenador tiene todo el tiempo necesario como para encontrar también... Fortificar Chilea, que no sé cuál es, pero tiene tiempo. ¿Vamos a Rusia? Sí, sí, yo creo que sí. No sé si vamos a jugar bien, pero... Entre los cinco equipos que se van, tenemos que estar seguros. Es muy... Sería imposible pensar que Argentina no puede armar un equipo como para ir al Mundial. Yo lo destarto y inclusive los pongo de candidato. Yo creo que Argentina debería estar entre los tres primeros, ¿no?